hola qué tal sean bienvenidos a este nuevo vídeo de su canal legal y servicio técnico los ángeles en este vídeo te vamos a dar 7 consejos para mantener tu refri en buen estado bueno comenzamos consejo número 1 ajustar la temperatura si acabas de comprar tu refrigerador al conectarlo ajusta la temperatura a la mitad de tu regulador y no metas los alimentos hasta pasadas dos horas y esto con el fin de que el primer arranque de tu refrigerador pueda acoplarse perfectamente a la temperatura ambiente de tu hogar después de este tiempo ya puedes meter tus alimentos y cambiar la temperatura a la que más te agrade si tienes tiempo con tu refrigerador y no sabes cuál es la temperatura adecuada siempre es bueno dejar el regulador a la mitad número 2 déjalo respirar coloca tu refrigerador con una separación de 10 centímetros de la pared esto con el propósito de que haya una correcta respiración y no provoquemos un sobrecalentamiento del motor y si es posible en los laterales no pongas nada a menos de 5 centímetros para un mejor funcionamiento y un gasto energético menor número 3 alimentos a temperatura ambiente el no introducir alimentos a temperaturas altas nos da un mejor aprovechamiento energético del congelador dado que trabaja menos para enfriar nuestros alimentos trata de meter tus alimentos a temperatura ambiente número 4 no sobrecargar no obstruyas la salidad de los conductos del refrigerador con alimentos no estives de más y no sobrecargues los compartimientos esto con el fin de que haya una correcta circulación de aire frío por todos los espacios de tu refrigerador número 5 limpieza evita malos olores para evitar que estos olores se combinen y se impregnen en el interior de tu refrigerador sella todos tus alimentos en tuppers o bolsas de plástico herméticas esto sin dejar de lado el punto del aseo dentro del mismo una buena limpieza con productos como el cloro ayuda a evitar los malos olores número 6 primero piensa y después abre el abrir el refrigerador constantemente ocasiona gastar más electricidad y forzar el compresor al tener que trabajar más intenta primero pensar lo que vas a sacar y después abrirlo para que haya un mejor aprovechamiento del frío y por ende menos trabajo para tu compresor número 7 mantenimiento el mantenimiento dado por un técnico especializado es una buena forma de alargar el tiempo de vida de tu refrigerador hacerlo anual ayuda a prevenir daño sobre el calentamiento del motor y cableados mejora su rendimiento al limpiar todo el polvo acumulado dentro de él bueno, esperamos que estos 7 consejos sean de mucha ayuda para ti regálanos un like si te gustó el video y no olvides que siempre estamos a tu disposición en nuestras redes sociales ya sea en Facebook como Servicio Técnico Los Ángeles o igual en Facebook como Legan Love bueno, suscríbete y déjanos tus comentarios yo soy tu amigo Legan Love un saludo y hasta la próxima